Televisa presenta Televisa del Golfo, gente libre, presenta Televisa presenta Televisa del Golfo, gente libre, presenta Televisa del Golfo, gente libre, presenta Amigos de Ranchos de hoy, estamos aquí a punto de entrar A uno de los creaderos de caballos miniatura Y cuarto de milla más importantes de México Estamos aquí en Guadalajara, este es el Rancho Tres Potrillos De la familia de Vicente Fernández Acompáñenos, esto va a ser una gran experiencia para ustedes No, no. Las yeguas del que ha ido los Fernández, son caballos como ustedes lo han estado viendo, de tamaños, para que le tengan amor a los caballos. Y aquí está el semental, por ejemplo este que vemos es este rocillo, es un canelo, este es el semental, este está aquí cubriendo a todas las hembras. Hay algunas que ya están paridas, otras están gestantes, y algunas vacías, y él repasa todas las vacías. Todas las que no han querido quedar gestantes. Aquí hay 60 yeguas, y pues todas preciosas, algunas descansando, echando la flojera, como vemos ahí el potrillo. Estamos muy muy contentos de estar aquí. Obviamente es una mala época del año, estamos en épocas donde todavía está seco el, esperemos regresar en julio, cuando usted más vea toda esta parte. Entonces se les refuerza con alimentos, se les pone mucha paca para que, alfalfa achicalada, para que ellas salgan adelante. Además, alimento comercial, en las mañanas, diario, vienen y se les da una ración por animal, que incluye un poco de rastrojo, alimento comercial con grano, y alfalfa. Más, lo que ellos pueden, lo poquito que hay por aquí, que ellos pueden comer, pero nunca se les deja sin alimento al día. Se ven en muy buen estado de carnes, aquí estamos saliendo a la base del loto, y vemos algunas hembras paridas, que seguramente pueden estar gestantes también, y que traen cría al pie, y pues obviamente el semental es de repaso para ayudarles. Aquí vemos esta tordilla, una madre, con su machito, tordillito, que ya se ve que está ahí, bien puesto. Y pues realmente tuvimos aquí la oportunidad, amigos, de ver 60 yeguas, con muchos de ellas con cría, al pie, que todavía están amamantando, ¿no? Todavía no, que están bien. Aquí tenemos desde recién paridos hasta dos meses todavía. Apenas está empezando la aparición de este año. Correte, ¿y en qué tiempo más o menos destetan a la cría? A los seis meses, a los seis meses destetamos. Y ya los llevamos a otro corral, donde están alimentándose con un suplemento especial para potros. Muy bien, pues hemos hecho un recorrido aquí, estas tordillas, qué bonitas hembras, realmente se les nota, les tirpen, ¿no? La clase, y bueno, son 28 años de trabajar y de estar buscando hembras y machos para tener este tipo de animales. Obviamente todo nació a su gerencia tuya, ya con 32 años trabajando aquí. Pues tú también diste cabida a ese sueño del señor Vicente Fernández. Pues más que nada sumamos fuerzas a lo que él tenía de hacer un criadero, un criadero único. Hacer una raza, como te digo, para que los niños, yo creo que él desde chiquillo le gustaron los caballos, quiso tener, a lo mejor no pudo, no tuvo la oportunidad. Y dijo, yo voy a hacer para que los niños tengan un caballo especial para ellos, no lo que le dejen los grandes. Y ya vemos, lo ha logrado con mucho entusiasmo y yo creo que por eso él también, pues mucha gente le tiene cariño, no nada más porque cante bonito, sino porque tiene ese espíritu humano, ¿no? Y lo vemos con todos sus empleados, vemos, y tú que has durado tanto tiempo, se nota que hasta como patrón es una persona que tiene un carisma único, ¿no? Sí, es una persona muy especial, realmente es el patrón porque nos paga, pero más bien es un amigo. Así lo noté, tuve la oportunidad de verlo, él andaba aquí y andaba un poco deprisa, no pudo darnos un poco de su tiempo, pero fue muy amable, nos saludó de una manera muy agradable y me sentí muy halagado de que una persona tan importante tenga ese carisma humano. Sí, realmente nosotros nos sentimos muy orgullosos de estar trabajando con él, con una personalidad de su envergadura y tenerlo, considerarlo un amigo y una persona muy, muy, que acepta mucho a las personas y las quiere mucho. Pues continuamos amigos, aquí estamos en Ranchos de Hoy, en el Rancho Tespotrillos, aquí en Jalisco, muy cerquita del aeropuerto de la familia Fernández. Rancho Tespotrillos Rancho Tespotrillos Rancho Tespotrillos Caballos Tespotrillos Caballos Tespotrillos Caballos Tespotrillos ¿Eres de aquí de Jalisco? Sí ¿Y qué tal? Qué gusto trabajar con caballos así, ¿no? Bien nada más a Keco aquí Vean cómo a la cruz les llega Aquí a los caballos Y realmente, pues Qué gusto, Keco Les hagas mucho amor aquí a tus caballos Sí, hasta eso que sí Tenemos mucho querido estar aquí Él es el famoso Keco Aquí en el rancho de los Tres Potrillos Con más de 100 años produciendo calzado de la más alta calidad a nivel mundial Red Wing Shoes te da la mayor comodidad y durabilidad No importa cuál sea el trabajo Red Wing Shoes Hechos para que te queden Hechos para que te duren Ahora con nuestra nueva ubicación Averí Hidalgo Skin Esmeralda Para Fraccionamiento Petrolera Chaire Bien, ahora estamos en una sección muy importante que es la cría Aquí nos puedes platicar al médico Qué es lo que están haciendo este grupo de yeguas con el semental Sí, mira Polo Aquí lo que se hace es Y lo que te mencioné hace un momento Se seleccionan unas yeguas Con sus características anatómicas Su fisiología que tienen Y se escoge el semental Para que las cubra Aquí están dos, tres semanas Y posteriormente Se revisan La que quedó preñada Se saca y si no Se hace una sola manada Pues como ven amigos Es un área muy importante En donde se está llevando toda la genética Ahí tenemos las yeguas Y bien, pues hemos hecho realmente un paseo muy interesante aquí Con los caballos miniatura Te agradecemos mucho médico tu tiempo Y que nos hayas favorecido con tanta experiencia que tienes aquí Ya muchos años aquí en Tres Potrillo Sí, ya tengo 32 años trabajando acá Y como este lote Tú podrás ver otros 10 lotes De 10 sementales con sus yeguas Seguramente nuestros amigos allá en televisión Pues querrán conocer un poquito más Esperemos que más adelante nos hagas llegar más información Y esto fue para ustedes ranchos de hoy En la parte de caballos miniatura Aprendimos un chorro Y te agradecemos mucho Seguramente muchas de las mamás en su casa Querrán venir a comprar unos de los ponis aquí Seguro, con mucho gusto Aquí estamos para servirles Y ojalá y que les gusten las miniaturas Y tengan acceso Y esto lo pueden tener en su casa No ocupa mucho espacio Bien amigos, seguimos Amigos, pues ahora estamos aquí En el área de Cuartos de Milla Son el creadero de Cuartos de Milla Que tienen aquí en el rancho de Vicente Fernández Este, ¿qué consideras aquí? Se ven muy bien las yeguas Se ven en muy buen estado Bueno, este Como te mencionábamos hace rato Las yeguas están con el semental Se les da monta Se detecta la preñez Y se va haciendo una manada única Donde van pasando Y también te mencionábamos Que nunca en el año Aún cuando tenemos pasto Se les deja de dar su alimento Por eso tú las ves Ahorita estamos ya terminando el mes de abril Estamos cerca de mayo Ya hay secas No hay pasto Y las yeguas Ve su estado físico Que guardan Son yeguas que están muy bien alimentadas Y pues también ahí podrás ver Algunos de los potrillos Las yeguas tienen su gestación Todo el tiempo sueltas Todo el tiempo en el potrero Y una vez que paren Se seleccionan Dependiendo la yegua Para algún semental Se les da monta Y vuelve a la manada Aquí También lo que hemos mencionado Aquí hay yeguas Que fueron campeonas de cana En los congresos Nacionales Y son las que están de reproductoras Insisto Yeguas excelentes Para su función zootécnica Son las yeguas reproductoras Que tenemos aquí en el rancho Y además Tenemos una gran cantidad De sementales Que fueron De los grandes sementales Que existen en el cuarto de milla De King Ranch No pues que maravilla Pues realmente Tuvimos una gran oportunidad De ver Lo mejor de lo mejor Aquí en el rancho Médico Jorge Plasencia Pontello La verdad Es que ha sido un placer Aquí nos pega un poquito el aire Estamos en pleno monte Y pues realmente Nos da gusto Que nos hayas dado La oportunidad De conocer Etapa por etapa De lo que tienes aquí Esta calidad de caballos Bueno Lo único que lamento Es haber sido muy rápido Pero Esto Hay para más Como Hay mucho Pero poco a poco Lo vamos a ir podiendo ampliar Con más tiempo Así es Lo vamos a ir ampliando Y vamos a ir mandando Nuestros reportes Para que tu audiencia Pues conozca más De lo que hacemos Aquí en Tres Potrillos Fíjense O sea que nos van a valar 32 años de experiencia De este médico Sencillo Médico Con vastísima experiencia Profesor aquí De la Universidad de Guadalajara Uno de los Médicos más apreciados Por su dinámica Por sus conocimientos Y pues va a estar Colobrando con nosotros Como una sección especial En el medio De los caballos Y que mejor Que tener un padrino Como él aquí En este programa Rancho Te agradecemos mucho En todo lo que vale Tu tiempo Sabemos que tienes Que ir a atender Una emergencia Y bueno pues nos despedimos Muy muy honrados Todo mi equipo De ranchos de hoy Y nosotros Y yo en lo particular Me siento muy honrado De haber estado En este rancho Que es de los mejores Clientes que tienes No pues muchísimas gracias Y a ti Por habernos Incluido En esa cartera De ranchos de hoy Muchísimas gracias Bien pues amigos Aquí desde Rancho Tres Potrillos Muy cerquita Aquí de Guadalajara Nos despedimos De ustedes Les agradecemos Mucho a aquellos Que nos ven Y vamos a tener Las colaboraciones Del médico Ya de tipo técnico Y nos va a ir Mandando información Esperemos regresar En julio Que esté un poquito Más verde Estamos en una época Del año Que es muy seco Ya está la invitación Ya está el compromiso Y vamos a tener Un super colaborador En este programa No pues que bueno Y aquí los esperamos Y cada vez Verás cosas nuevas Así es Bien nos despedimos Muchas gracias Esto es Ranchos de hoy No dejen de vernos Por Sky 195 Todos los marques A las 6 de la tarde Y 11 de la noche Y por Sky 195 Desde Monterrey ¡Gracias! Bayer de México División Sanidad Animal Presenta El programa de calidad Bayer Mejor conocido como Bayer Quality Program En la crianza artificial En el trópico Como un concepto De biolactoseguridad El trópico mexicano Abarca poco menos Del 30% Del territorio nacional Y se ubica A lo largo De toda la república Colindando con El océano pacífico Al oeste Y con el Golfo de México Al este La ganadería Es la actividad Es la actividad más sobresaliente En estas dos grandes Franjas territoriales Y en las cuales Se encuentran La mayor cantidad De ganado bovino Principalmente Cebuino Aunque cada día Se ven más Explotaciones Con ganado europeo O cruzas con este Ya que el ganadero Regional moderno Desea mejorar La calidad genética De sus animales O encaminar su actividad Al doble propósito Con el fin De contribuir Al aumento De la productividad En las explotaciones Pecuarias De estas dos regiones Bayer de México División Sanidad Animal Ha creado El programa De calidad BQP Aplicado En la crianza Artificial De los becerros En el trópico El programa De crianza Artificial Consiste en alcanzar Las mejores condiciones Nutricionales Y de sanidad De los becerros Desde su nacimiento Hasta que dejen De tomar leche Los productos Incluidos En los temas Tratados En este documental Son Lactomilk Glutelac Virkon S Biobac BRSB VAC 4 Biobac Blacklegol 7 Vacuna contra el derrienge Y Biimec Parte fundamental En el desarrollo Y crecimiento De los becerros Es el consumo De leche O bien De un sustituto Que supla La calidad De la leche materna Durante la primera Etapa de su vida El primer paso Es permitirle al becerro El consumo Del calostro Para que obtenga Los nutrientes Y defensas Que solo puede Proporcionarle La madre En forma natural Durante los primeros Tres días Posteriores Al parto A partir del cuarto día A su vez Comienza a suministrar Lactomilk El sustituto De leche De Bayer Completo Y natural Para un mejor Desarrollo Corporal Lactomilk Es un polvo Soluble Que contiene En su formulación Ingredientes Naturales A base De proteína De origen Lácteo Grasa Emulsificada Vitaminas Minerales De alta Disponibilidad Y otros elementos Que suplen Perfectamente La leche De la vaca Y que se diluyen En agua tibia De la siguiente forma Por cada 100 gramos De lactomilk Se le agregan 900 mililitros De agua tibia Que esté Entre 38 y 43 Grados centígrados Para preparar Un litro De sustituto Se le ofrece Gradualmente A cada becerro Hasta 4 litros Del sustituto Hecho a base De lactomilk Repartido en 2 O más tomas Diariamente El consumo Puede variar Dependiendo De factores Como tamaño Raza Clima O sistemas De crianza Este sustituto Se le proporciona Durante 3 meses El uso De jaulas Facilita la actividad Ya que no hay Hacinamiento Y por lo tanto No hay Transmisión De enfermedades Además de que Se puede evaluar El desarrollo En forma individual Es importante Que el personal Que efectúa Esta labor Se le capacite Para que siempre Mantenga Desinfectadas Las instalaciones El equipo Y los accesorios En los cuales Se les proporcionará El lactomilk Virkon S De Bayer Posee el más Amplio espectro Contra virus Bacterias Hongos Esporas Micoplasma Y algas Y salud Seguro para la salud Animal Y humana Es biodegradable Y no deja Residuos En el ambiente La crianza artificial Contra la crianza Tradicional Tiene principalmente Tres beneficios Importantes Primero El desarrollo Sano Y vigoroso Del becerro Hemos comparado Becerros Que todavía Están al pie Porque hay algunos Que no quieren agarrar La crianza artificial Y nos hemos dado cuenta Que están mejores Los que están desarrollados En crianza artificial Que los que están Con la madre Parece increíble Pero se puede mostrar Segundo Permite a la vaca Continuar con su Desarrollo Reproductivo Ya que después De separarle El becerro Más pronto Está lista Para cargarse Nuevamente Bueno La crianza artificial Tiene grandes ventajas No nada más Para la cría Sino para la vaca Y para el rancho La vaca se carga más Gesta más rápidamente Y se desarrolla Se desarrolla Muy bien Digamos Cuando se tiene La limpieza Conveniente Para De los utensilios Para darle La leche Artificial A la cría Se cría Muy bien Realmente Los aumentos De peso Son bastante buenos Es muy eficiente Y tercero Se puede cuantificar La cantidad de leche Que produce una vaca Y saber el beneficio Económico Que se puede lograr Cuando estábamos De la otra manera Que es Con el becerro Al pie No sabíamos Cuanto estaba Cuanto estaba Mamando el becerro De esta manera Que está Leche Que está Leche Que está Dando el becerro En este caso Sabemos que tiene Un costo Es Es inferior Al costo De la leche Entonces Allí hay un diferencial En precio Pero BQP No es solamente Proporcionar Lactomilk Al becerro En esta etapa Se puede presentar La diarrea Neonatal En los becerros Con deshidratación Pérdida de electrolitos Y acidosis Y para esta situación Bayer desarrolló Glutelac Que es una solución Concentrada De electrolitos Para becerros Glutelac Se puede mezclar Con agua O incluso Es el único Que se puede mezclar Con leche O sustitutos De esta Y está listo Para usarse Glutelac Es fácil De cargar Fácil De abrir Fácil De dosificar Y fácil De aplicar Hablando De medidas Preventivas Se recomienda La aplicación De la vacuna BRSVVAC4 Que está indicada Para la vacunación Contra el virus De parainfluenza 3 Contra el virus Respiratorio Sin sitial bovino Contra el virus De la rinotraqueitis Infecciosa bovina Y contra el virus De la diarrea Viral bovina También se debe Aplicar La bacterina Biobac Blacklegol 7 Que es ideal Para la protección De los animales Sanos Contra enfermedades Causadas Por los diferentes Clostridiums Y toxinas Y dependiendo De la intensidad Del problema Vacunar Contra el derrienge O rabia paralítica De los bovinos Por otro lado Es recomendable Desparasitar Con Bi-Mec Que tiene Acción antiparasitaria Interna Y externa Y es de larga acción Además Es adyuvante En el control De garrapatas Escuchemos a continuación Experiencias diversas De ganaderos Que ya realizan La crianza artificial Por el lado De la reproducción Las vacas Están entrando Otra vez En celo A los Después del parto Cuando Con la cría Tardaban Hasta tres o cuatro meses Entonces tenemos Un ahorro ahí De dos o tres meses De cerrar El interparto Que también Se refleja En la productividad Y en lo económico Sobre la ganancia De peso De los becerros Pero sobre todo El producto Lacto Milk Nos ha dado Una Una constancia Una curva De crecimiento En el malitos Muy buena Estamos obteniendo Alrededor de 800 y 900 gramos De ganancia Diaria En nuestra Crianza artificial En los primeros 90 días Sobre aspecto Sanitario Tenemos que cuidar También el aspecto De la sanidad Aquí hemos mantenido Por ser trópico Aunque los tenemos Sin salir A las áreas De pastoreo Durante los primeros 90 días Si mantenemos La desparasitación Permanente Es decir Durante los primeros 90 días Desparasitamos A los animalitos Por el hacinamiento En el que están Y también La cuestión De vacunas Mantenemos El esquema De vacunación Finalmente Para criar Un becerro Todo depende De la vaca El desarrollo De los becerros No está Todo depende De nosotros No depende De la vaca No depende Si la vaca Está dando leche O no está dando leche Depende Depende De la persona Que esté Al frente De la casa artificial Después de esta Explicación Tiene usted Alguna duda Sobre el programa De crianza artificial En el trópico Como un concepto De biolactoseguridad Póngase en contacto Con los técnicos De Bayer Sanidad Animal Y con gusto Le atenderán Si es Bayer Es bueno De la casa artificial Fecho Sinos De la casa artificial De la casa artificial Y también De la casa artificial En el traspión De la casa artificial La elaboración de un tequila que integra la modernidad y la tradición empieza con el cocimiento del agave en donde las cadenas de azúcares complejas se convierten en simples como la fructosa y glucosa. El agave se cuece dentro de autoclaves con alimentación de vapor a una temperatura cercana a los 100 grados centígrados durante aproximadamente 18 horas. Lo que sigue es obtener un mosto con concentración adecuada para la fermentación. Esto se logra al separar los azúcares de la fibra. Para esto se transporta el agave cocido a una desgarradora y a cinco molinos en los que se utiliza agua a contracorriente para dejar la fibra casi sin azúcares y un mosto en condiciones óptimas para la fermentación. En la fermentación es donde se obtiene el alcohol. En condiciones adecuadas las levaduras dirigen los azúcares y de ahí resulta el alcohol etílico y compuestos que son deseables por la contribución al sabor y aroma del tequila. Por lo anterior es muy importante el control de tiempos y temperaturas durante este proceso con el fin de conseguir el máximo aprovechamiento de azúcares para la producción de alcohol etílico. Gracias a Chile de 300 toneladas podemos lograr que la totalidad de los azúcares se conviertan en alcohol. La destilación es el paso final para la obtención de un tequila blanco. Aquí es donde se le da el sabor y aroma al tequila. En este proceso se purifican los alcoholes producidos en la fermentación y se busca mantener un balance adecuado de los otros compuestos. Para la destilación en Don Roberto contamos con dos sistemas. Uno es por destilación continua en columnas. Este opera de una manera muy automatizada dando un producto homogéneo con la neutralidad que se determinó al fijar las condiciones de operación. El tequila obtenido por este proceso elimina los desechos y deja un producto de aroma dulce, neutro y susceptible de usarse en mezcla con otros tequilas para refinar aroma y sabor. El otro sistema es llamado destilación por lotes en alambiques. El tequila que se obtiene de este proceso tiene la particularidad de ser variable en su elaboración debido a que es el hombre quien con ayuda de instrumentos controla esta operación. Los maestros destiladores de Don Roberto aplican su experiencia para obtener tequila de gusto extraordinario que se mezcla con el que es producido en columna continua para dar siempre un tequila de gran calidad y sin modificación perceptible a través del tiempo. Gracias a esta manera de operar se obtiene un balance en el producto final que toma lo mejor de los dos tipos de proceso. Ya culminado el proceso estrictamente bioquímico, nuestro equipo de catadores se encarga de verificar que la calidad del tequila siempre sea la misma, la mejor. Amigos, desde aquí desde la tequilera Don Roberto, aquí en Tequila Galisco, continuamos aquí en Rádio José hoy. Música 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 Amigos de Ranchos de hoy estamos aquí en un lugar muy particular, una de las haciendas con más historia en cuanto a la fábrica de tequilas, estamos en Tequila Don Roberto como una de las personas que más sabe, tiene muchos años colaborando en esta empresa como gerente de producción, Don Héctor Pérez de la Vega es un personaje realmente para esta empresa. Don Héctor muchas gracias por recibirnos aquí en este lugar y nos gustaría que nos relatara un poquito como nace esta empresa aquí, como ha venido posicionadas cada día el tequila Don Roberto. Empezamos en el año de 1924, yo trabajé con los señores Orenday a partir de 1960 hasta la actualidad, en un principio se hacía el tequila La Arenita y el tequila Virreyes, actualmente seguimos haciendo la Arenita y hacemos el tequila Don Roberto. El proceso de elaboración como ustedes ya vieron la fábrica, pues es muy moderno, tenemos un sistema en el cual tenemos muy buenas eficiencias y por lo tanto una muy buena calidad. Aparte de eso el tequila reposado Don Roberto lo reposamos en madera de encino americano por tres o cuatro meses según se requiera en tequila y añejo pues de más de un año como marca la norma oficial de calidad. El tequila blanco también ya el gusto de la gente se ha inclinado un poco por el tequila blanco y en la actualidad estamos enlazando también el tequila blanco de la misma calidad que los otros, aunque no es reposado en madera pero si lo tenemos de cuatro o cinco meses de elaboración de verdad el tequila blanco y pues es una muy buena calidad. Aquí con nosotros iniciamos en un principio haciendo tequila en tauna que se molía el mezcal con una piedra que se jalaba con un par de mulas y se fermentaba el bagazo, el mezcal con todo y bagazo se fermentaba y luego se destilaba con todo y bagazo también, los alambiques eran de boca grande y tanto la carga como la descarga. Se usaba un embudo de madera en aquel tiempo para cargar los alambiques y para destilarlo, perdón, para vaciar el alambique teníamos una palanca que nomás le dan un golpe y se abría la tapa de abajo y se tiraba todo con todo y bagazo. Posteriormente se pusieron molinos de acero para moler el mezcal, se tenía que cocer previamente en hornos de material también, se cocía y duraba alrededor, se le daban 24 horas de vapor y 24 horas de reposo, que serían 48 horas, para obtener el cocimiento del mezcal. En la actualidad ya cambiamos el sistema, ya tenemos un difusor en el cual se muele el mezcal crudo, se mete el difusor, el difusor es un amparato, hagan de cuenta, un carro de ferrocalipio grande como de 20 metros de largo por 2 metros de ancho y un metro de alto lo que va es el colchón del bagazo. En el trayecto cuando va caminando el bagazo por dentro estamos recirculando agua caliente para que suelte toda la azúcar que tiene el mezcal. Nada más para que se dé una idea de lo despacio que camina el difusor. Cuando entre el bagazo al difusor para que salga en el otro extremo deben de pasar alrededor de 3 o 3 horas y media. Pero ya empezando a salir se llena un camión de volteo de 7 tonladas cada 40 minutos. O sea que ahí molemos cada 24 horas alrededor de 450 tonladas de agave. Entonces el sistema ese hace que se coza nada más el jugo, ya no la bola de mezcal. Y el jugo lo cocemos en 3 horas y media más o menos. Sale de una temperatura como de 100 grados. Entonces tenemos que enfriarlo para poder hacer los moscos. Anteriormente cuando se cocían en los hornos el mezcal entero se requerían como les dije de 24 horas de cocimiento y 24 horas de reposo. Más el tiempo que se necesitaba para que se enfriara. Actualmente es más rápido y con mayor eficiencia. Anteriormente también había, nosotros lo tenemos todavía, alambiques de destilación discontinua. Se le llama destilación discontinua porque la primera destilación es donde cargamos un alambique que se llama destrozador. Cargamos el mosto del jugo de mezcal ya fermentado y lo destilamos. Y la primera destilación se le llama tequila ordinario. Entonces tenemos otros alambiques que son alambiques rectificadores. Entonces ese tequila que sacamos del mosto, del destrozador, se vuelve a destilar y ya sacamos un tequila de 60 o 55 grados, como se requiera, ya para mandarlo a reposo o a barricas. Tenemos también las columnas de destilación continua que son muy diferentes a los alambiques. Las columnas de destilación continua tenemos dos equipos y cada equipo tiene una columna destrozadora y una rectificadora. O sea que hace lo mismo que hacen los alambiques pero en un solo paso. A la columna se le tiene que estar inyectando constantemente las 24 horas del día, se le inyectan el mosto, el fermento. La columna grande le metemos 13.000 litros por hora y a la chica le metemos alrededor de 7.000, 8.000 litros y las 24 horas del día está chorreando tequila. La ventaja de las columnas es que podemos sacar un tequila más puro, más limpio, libre de impurezas y por lo tanto es más suave y más amable para el paladar. No es áspero, no es agresivo. Y muchos quizás de los tequilas en eso está el punto de diferencia. El buque quizás y en ese punto donde la gente cuando lo toma pues debe sentir quizás diferente entre un tequila y otro. Así es, pero el gusto de la gente, sobre todo la gente ya grande, está en los alambiques. Entonces lo que hacemos nosotros, hacemos una mezcla de la columna con los alambiques y obtenemos un buen tequila que no pierde el sabor de los alambiques y lleva la pureza de la torre de destilación. Entonces ya lo mandamos a reposo en barricas previamente preparadas para que le den el reposo adecuado. Eso está controlado por la Secretaría de Normas. Cuando se va a llenar barricas tenemos que pedir a un inspector que verifique. Él ve que estamos llenando las barricas y la sella y le pone la fecha de inicio y cuando queremos sacarlas allá para envasarlo. Tenemos que solicitar nuevamente al inspector para que venga, verifique que las barricas no fueron violadas. Se vacía el tequila, él ve cuando se vacía al depósito donde se ponga y nos lo sella hasta que vayamos a envasarlo. O sea que está bien regulado. Está todo muy bien controlado. Y el tequila, don Roberto, pues sale tal y como es de la barrica. No se le agrega ningún saborizante ni nada. El tequila que nosotros tenemos es exclusivo. Especialmente el sabor que da la madera. Cuando es tequila reposado o añejo. Y el blanco pues tiene su sabor muy especial también porque también tiene bastante tiempo de reposo aunque no es en madera. Pero de todas maneras reposa el tequila y tiene muy buen sabor. ¿Tiene que ver la tierra? Bueno, ahí mire, ya ve cómo es esto el tequila. Como el tequila se hace en esta región de Guadalajara para acá tequila y del de Guadalajara Los Altos. Para nosotros el mejor tequila es el de la región de Guadalajara para tequila. Y para los señores que hacen los saltos dicen que ellos, ¿no? Pero ahí sí hay diferencia. Es un tufo diferente el tequila. El tequila de Los Altos tiene un tufo diferente al de aquí de tequila. ¿Quizás más dulce allá, no? ¿Quizás acá por los sabores? Pues se siente como un poco más áspero que el de allá, al de esta zona de tequila. Y pues realmente la cuna del tequila pues lo dice el nombre del pueblo, ¿no? Tequila Jalisco. Tequila Matitán son los pueblos que más, que iniciaron a hacer el tequila. Y ya veis, se están haciendo en Guadalajara, en Los Altos y en muchas partes, ¿no? Muchas marcas, pero nada como el origen, ¿no? Así no hay como esto, sí. Si no hay, por ejemplo, si exportan tequila, pues qué mejor que diga tequila hecho en tequila Jalisco, ¿verdad? No tequila hecho en Guadalajara o tequila en otro lado del estado, ¿no? Si dice tequila hecho en tequila Jalisco, creo que con eso se dice todo. Bien, pues yo veo que la marca Don Roberto cada día seguramente está posicionándose. Y ahora que estamos en esta visita aquí, que conocemos más a fondo y tenemos la oportunidad de platicar con un conocedor de la materia, pues verdaderamente me llevo una, pues un aprendizaje más seguramente nuestros televidentes en nuestro programa Ranchos de hoy, pues muchos de ellos estarán puntualmente escuchando lo que usted nos ha venido diciendo y acertarán que en efecto el whisky, el whisky, el tequila o cualquiera, no hay como el origen. El origen, así es, así es. Y en este caso en tequila estamos en la, pues en la, pues en la, en la cuna de tequila. Así es. Aquí en tequila Jalisco, amigos. Y por eso hay una protección legal, ¿no? De origen. Así es, así es, denominación de origen y todo eso. Muy bien. Bien, Don Neto, pues solamente platíquenos aquí para mucha de nuestra gente, nuestra teleaudiencia, pues les es muy importante lo que es la tradición, la perseverancia, los valores que tenemos en México. Y es el enfoque de este programa Ranchos de hoy. Porque vamos a ganaderías, vamos a alienzos charos, porque vamos a todos los lugares en donde todavía prevalece el valor de la honestidad, la perseverancia, lo antiguo. Y sí me gustaría que usted nos relatara, ¿cómo, cómo llega usted aquí? Y nos dé realmente el valor de toda su experiencia que está acumulada aquí en esta empresa. Mire, yo me inicié en esto del tequila en el año de 1960, que fue precisamente con Don Roberto Renday González. Y este, y estuve trabajando todo el tiempo con él. Y este, en la actualidad, pues tengo 50 años en esto del industria tequilera. En una ocasión vinieron personajes de la cámara de la industria tequilera a entrevistar a Roberto y a entrevistarme a mí. Y en esa ocasión nos dijeron que yo era la persona que tenía más años trabajando en la industria tequilera y que aún estaba viva y seguía trabajando en la industria tequilera. Lo cual eso me dio mucho orgullo que me lo dijera, ¿no? Y dicen que, nos dijeron que iban, en esa ocasión que iban a hacer un libro que hablara de la historia del tequila y en la cual iban a mencionar todas esas cosas. ¿Ya está publicado o está publicado? Yo hablé hace como seis meses y me dijeron que todavía no lo termina. Pero seguramente, lo veo tan joven usted que seguramente... Ojalá, ojalá y me toque ver el libro todavía. Mucha gente que ve nuestro programa y en México seguramente aprecian este valor. Sí. El valor de la perseverancia, repito. Sí. Trabajó usted 50 años en la misma empresa y eso es lo que hace el valor agregado de una empresa como el tequila Don Roberto. Sí. Realmente es la tradición de más de 50 años. Medio siglo. Medio siglo, ya. En donde usted ha venido trabajando y fortaleciendo las dinámicas de producción con alta calidad. Así es. Muy interesante amigos, no sé si con ello realmente nos da un toque de conocimiento para muchos de nuestros televidentes que quizás piensan que los tequilas todos son iguales. Y sin duda, y aquí lo estamos viendo y vamos a brindar con este tequila, aquí con la tradición del limón. Vamos a permitirnos para hacerlo como lo hace la tradición, ¿verdad? Sí. Aquí con nuestro buen amigo Don Héctor Pérez de la Vega, vamos a hacer un brindis, amigos, por el tequila más sabroso que es Don Roberto. Así es. Enhorabuena, gracias. 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 Si usted quiere un buen tequila, tome tequila Don Roberto. Si usted quiere un buen tequila, tome tequila Don Roberto.